Dice haya las coordenadas de un vector vxy ortogonal a u34 y que mida el doble que u. Bueno, ¿cuánto mide? El módulo de este es raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es 5, ¿vale? Si mide el doble, yo ya sé que el módulo del vector que estoy buscando es 10. Y además sé que es ortogonal a 34, que es ortogonal quiere decir que el producto escalar es x por 3 más y por 4 es 0. Esta es una ecuación y la otra me sale. Si el módulo es 10, raíz de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 10. Cuidado, tengo un sistema de ecuaciones, me queda 3x más 4 es igual a 0. Y está muy feo con la raíz. Despejo de aquí, x por ejemplo, x igual a menos 4y partido 3 y lo sustituyo aquí, me queda. Menos 4y partido 3 al cuadrado más y cuadrado igual a 5. 16y cuadrado, partido 9, más y cuadrado igual a 5. Aquí hay, al mínimo múltiplo 9, me queda. 16 más 9, 25y cuadrado, partido 9 igual a 100. El nuevo paso multiplicando, me queda 900 partido 25, que es 36. Entonces, y vale 6 y menos 6 también puede valer. Y aquí sería, menos 4 por 6, 24 entre 3, 8, más menos 8. Entonces, dado solución. Una es 8, 6 y otra menos 8, menos 6. ¿Lo tenías bien o no? Tenía 3, 6.